2 desde el versículo 1 Dice Lucas Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se desaparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase Moraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Y hecho este estruendo se juntó la multitud Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vartos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia Judea, Cappadocia, El Ponto y en Asia En Frigia y Panfilia, Egipto En las regiones de África Más allá de Sirene Y romanos aquí residentes Judíos como poros éditos El verso 12 dice Más otros Burlándose decían Están ébridos Están llenos de moscos Bendito Dios Padre nuestro Gracias Señor Porque hoy en tu santo día En nuestra congregación Tú nos concedes Providencialmente Que tanto en la predicación Como en el estudio Se aborde el mismo tema No por un acuerdo De hecho entre los pastores Sino más bien por tu voluntad excesa Y entendemos Entonces que tu voluntad perfecta para nosotros hoy Es que nuestra mente Nuestro corazón Se recalque Y quede completamente claro La necesidad que tenemos como cristianos De estar llenos de tu Espíritu Pero a la misma vez Para que nuestra confianza En la promesa del Padre Se afiance En el sentido de que Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Ha sido bautizado por el Espíritu Al cuerpo de Cristo Que esto nos garantiza Que nosotros le pertenecemos a Cristo Bien nos pertenece a nosotros Yo te ruego Señor Te ruego Espíritu de Dios A ti que te ha sido encomendada La misión de instruir a la iglesia De iluminar a los pastores Y a todos Para que entendamos fielmente Lo que tu palabra dice Ilumínanos hoy Ayúdanos a entender Tu palabra Te lo rogamos En el nombre de Cristo Amén Amén Bueno Hoy Vamos a empezar Un Tema dentro de toda esta Serie En la cual Estamos estudiando La doctrina del Espíritu Santo Hoy vamos a empezar Una serie Dentro de esa Dentro de este Estudio Sobre La venida del Espíritu Santo En el día de Pentecostés Vamos a estar viendo El significado De Pentecostés Vamos a estar viendo La importancia De Pentecostés Vamos a estar viendo Los símbolos Del Pentecostés Y vamos a estar viendo Las consecuencias Del Pentecostés Y finalizaremos Viendo Algunos Errores Relacionados Con el Pretender Repetir Hoy día Un nuevo Pentecostés Todo eso Lo vamos a estar viendo Aproximadamente En un mes Así que Vamos a Dedicarle Un buen tiempo Para Analizar El significado Y todo Lo que Implica La venida Del Espíritu Santo En el día De Pentecostés Así que Hoy Vamos a estar viendo La importancia De la venida Del Espíritu Santo En el día De Pentecostés Y dentro De Esto Vamos a Hacer un Paralelo Entre La venida Del Espíritu Santo En Pentecostés Y la venida Del Hijo De Dios Cuando Él Nació Por medio De la Virgen Nosotros Como Cristianos Tenemos La tendencia A dar Más Importancia A la venida De Cristo Que a la Venida Del Espíritu Santo Y hoy Les quiero Mostrar Por la Biblia Que Dios Le dio La misma Importancia A las Dos Venidas Que para Que El Espíritu Santo Viniera Se Necesitó Que Primero El Hijo De Dios Viniera Encarnado Al mundo Pero Que la Venida De Cristo Al mundo No Hubiese Salvado A ninguno Si no Viene El Espíritu Santo Y les quiero Mostrar hoy Por medio De De este Paranelo La importancia De la Venida Del Espíritu Santo Jesús Dijo En Juan 16 7 Pero Yo os Digo La verdad Y eso Es muy Importante ¿No? Cristo dice Pero yo os digo Y recuerden Que siempre Que yo hablo Hablo La verdad Y en esto Que les digo Quiero que quede Doblemente Enfatizado Que yo les estoy Diciendo La verdad Y Cristo Dice Os Conviene Que yo Me vaya ¿Cómo es esto? Jesús ¿Qué es lo que Tú dices? Tú has sido Nuestro amigo Tú has sido Nuestro compañero Hemos puesto La confianza En ti Has sido Nuestro pastor Tú vas a Dar tu vida Por nosotros ¿Cómo así? Que a nosotros Nos conviene Que te vayas No Todo lo contrario Nos conviene Que tú estés Para siempre Aquí Pero Cristo Dice No Les conviene Que yo Me vaya Porque si No me fuera El Consolador No vendría A vosotros Recuerden Que Cristo El hijo De Dios Hecho carne Aunque Él es Dios Y como Dios Puede estar En todas Partes Como hombre Solo puede estar En un sitio Jesús Como hombre Solo puede estar En un sitio Así que En el fondo Lo que les dice Cristo es Miren Yo les dije Y luego de mi Resurrección Les voy a mandar Para que prediquen Mi evangelio Por todas Partes Y yo voy a Habitar En los corazones De todos Pero no Podré habitar En los corazones De todos Al menos Que yo Me vaya Que yo Reciba El regalo O la promesa Del padre Y luego Derrame Ese regalo Sobre todos Cuando El espíritu Venga Él Me hará A mi Real En los corazones De todos Los hombres En todos Los lugares A la misma vez Porque si no me fuera El consolador No vendría A vosotros Mas si me fuere Os lo Enviaré No se si se dan Cuenta Que en algunos Textos Cristo Da a entender Que el espíritu Santo Será enviado Por el padre O que es La promesa Del padre O que es El don Del padre Y en ocasiones Cristo dice Que el espíritu Santo Lo manda A él Entonces Que hay una Contradicción No La hay La promesa Del padre Fue la La promesa Al hijo Antes de que El mundo Existiese Antes de que Dios hiciera Cualquier Cosa En la Eternidad Dios el padre Dios el hijo Dios el espíritu Santo Hicieron un acuerdo A lo que se llama El pacto Eterno De redención Dios Eligió Dispuso Y propuso La salvación De un pueblo De un pueblo Que aún No Existía Y dentro De ese plan El hijo Se comprometió Con el padre A morir Por todo Ese pueblo Que Dios Se propuso Salvar Porque Dios En su decreto Eterno Había Determinado Que ese Pueblo Cedería A la Tentación Del diablo Caería En el pecado Y se Revelaría Contra Dios No entendemos Por qué Dios Hizo eso Así Pero ese Es Dios Y hay que darle Gloria Porque él Porque él Siempre Hace lo que es Mejor Para su propia Gloria Y dentro De esas Promesas Que se hicieron Entre las Tres personas De la Trinidad El padre Le prometió Al hijo Que una vez Él muriera En la cruz Y que él Redimiera A su pueblo El padre Le iba a dar Un regalo Precioso Y el regalo Precioso Era la Tercera Persona De la Trinidad Por tal Razón Jesús Dijo Muchas veces La promesa Que recibí Del padre Pero si usted Va Antiguo Testamento No va a encontrar Ningún texto Donde el padre Dice Hijo Yo te prometo Que te daré Al Espíritu Santo Entonces Cuando fue que el padre Le hizo la promesa A su hijo Se lo hizo En la Eternidad En lo que Nosotros Denominamos El consejo Eterno De Redención Así que El padre Da el Espíritu Santo ¿A quién? A Cristo Y luego Que Cristo Resucita Y asciende A los cielos Y que recibe El Espíritu Santo El hijo Se lo da A la Iglesia Así que Es un Regalo Del padre Pero a la misma Vez es un Regalo Del hijo Así que Cuando Cristo Dice Os conviene Que yo me vaya Lo que Él Está Afirmando O lo que Él Está Algo Pasa Aquí Que no No Lo que Él Está Afirmando Es Mientras Mientras Yo Esté Aquí El Espíritu Santo No hará Las Obras Con las cuales Él se comprometió En el Pacto Eterno Y yo Lo he dado Todo Al Espíritu Santo Y el Padre Lo ha dado Todo Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Vendrá Y Hará Esto Tal Como dijo Cristo En Juan 5 22 Y 23 Cristo Dijo En Juan 5 22 Y 23 Todo El juicio El Padre Ha dado Al Hijo Para Que Todos Honren Al Hijo Como Honran Al Padre Lo que Cristo Está dando A Entender Bueno Así como El Padre Me ha dado Todo A mi Para Que Todos Me Honren Yo Le he dado Todo Al Espíritu Santo Para Que Honren Al Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Pueda Hacer Todo Aquello En Lo En Lo Cual Él Se Comprometió Así Que La Venida Del Espíritu Santo Tuvo Varios Propósitos Que Muestran La Importancia De Su Venida La Venida Del Espíritu Santo En El Día De Pentecostés No Fue Simplemente Para Satisfacer El Deseo Humano De Sentir Cosas Raras Y Místicas Y De Que Algunos Puedan Decir Que Tienen La Capacidad De Hablar En Lenguas Extrañas Y Jactarse De Una Llenura Del Espíritu Santo Por Esas Manifestaciones Emotivas El Pentecostés Es Mucho Más Que Las Lenguas El Pentecostés Es Mucho Más Que El Terremoto El Pentecostés Es Mucho Más Que Las Lenguas Repartidas De Fuego El Pentecostés Incluso Es Mucho Más Que El Poder Que El Espíritu Santo Dio A La Iglesia Para Predicar El Evangelio El Pentecostés Tuvo Un Significado Muy Profundo Miren La Venida Del Espíritu Santo En El Día De Pentecostés Fue Con El Fin De Inaugurar Y Administrar El Nuevo Pacto La Venida Del Espíritu Santo Fue Para Hacer Un Cambio De Dispensación Nosotros Como Reformados No Somos Dispensacionalistas Pero Si Tenemos La Convicción Que En La Historia De La Redención Que Es Una Entre La Venida De Cristo Su Muerte Su Resurrección Su Ascensión A Los Cielos Y La Venida Del Espíritu Santo Hubo Un Cambio De Dispensación La Iglesia Judía Con Un Templo Judío Estaba Sufriendo Un Cambio Radical Y Profundo Y Con La Venida Del Espíritu Santo En Pentecostés Se Configuró O Reconfiguró La Iglesia Cristiana No Estoy Diciendo Que La Iglesia Nació En Pentecostés Como Dicen Los Dispensacionalistas Pero Si Estoy Diciendo Que En El Día De Pentecostés Inició Una Nueva Dispensación Inició Una Nueva Administración La Iglesia Judía Insisto Con Su Templo Judío Y Su Sacerdocio Y Todo Lo Que Implicaba En La Religión Antigua Estaba Siendo Dejada Atrás Y El Espíritu Santo Estaba Reconfigurando La Iglesia Cristiana El Nuevo Pacto Establecido En La Sangre De Cristo Eso Significa Que El Día De Pentecostés La Venida Del Espíritu Santo En Este Día Fue Lo Segundo En Importancia Luego De La Encarnación Y La Muerte De Cristo El Espíritu Santo Cuando Viene En Pentecostés Tiene Como Propósito Liquidar La Vieja Economía La Economía Mosaica Y Sentar Las Bases De Una Nueva Economía Que Es La Economía Cristiana Cuando Dios Diseño La Salvación De Su Pueblo Él Lo Determinó A Través De Dos Grandes Medios Que Fueron El Regalo De Su Hijo El Regalo De Cristo Para Ese Pueblo Y El Otro Fue El Regalo Del Espíritu Santo Por El Pueblo Para El Pueblo Y Así La Trinidad Bendita Es Exaltada Uno Porque El Que Da El Regalo Es Dios Mismo Y Dos Porque Los Regalos Que Dios Da Es Dios Mismo Y Eso Hace Que Nosotros Glorifiquemos A la Trinidad En Ese Plan Perfecto De Redención El El Regalo Quien Nos Lo Está Dando No Es Cualquier Persona Es El Exelso Y Augusto Dios Y Los Regalos Que Nos Da Dios No Son Cualquier Clase De Regalos Dios Lo Hace Como Muchas Veces Nosotros Actuamos Que Cuando Vamos A Darle Algo A Una Persona Pobre In Necesitada Muchas Veces No Buscamos Lo Bueno Lo Mejor Que Tengamos Sino Aquello Que No Que Ya No Nos Sirve O Que Está En Malas Condiciones Dios No Actúa Como Nosotros Dios Nos Quiso Dar Lo Mejor A Su Pueblo Y En Eso Él Se Vio A Sí Mismo Él Nos Dio Al Hijo En La Encarnación Y Nos Dio Al Espíritu Santo En El Día De Pentecostés Otro Propósito Del Pentecostés De la Venida Del Espíritu Santo En Pentecostés Fue Hacer Eficaces Los Frutos De La Expiación Si El Espíritu Santo No Viene No Es Derramado Dado O Otorgado Por El Espíritu Santo A Su Pueblo Su Pueblo No Tendría Los Medios Por Si Mismo Para Apropiarse De La Expiación Efectuada Por Cristo Porque Usted Y Yo Aunque Formamos Parte De Los Elegidos De Dios Nacimos En Un Estado De Muerte Espiritual Y Así Cristo Haya Muerto En La Cruz Nosotros No Podíamos Venir A Cristo Por Nosotros Mismos Si No Es Por La Acción Efectiva Soberana Silenciosa Imperceptible Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Haciéndonos Precioso A Cristo Viviándonos A Yo Quisiera Que Nos Concentráramos En Algunos Aspectos Similares Entre La Venida De Jesús Al Mundo Y La Venida Del Espíritu Santo En Día Del Pentecostés Como Dije Antes Esto Quiero Hacerlo Para Que Nosotros Como Cristianos Reformados Que No Somos Carismáticos Y Que Muchas Veces Como Una Reacción Al Abuso Que Los Hermanos Pentecostales Hacen Del Tema Del Espíritu Santo De Tal Forma Que Prácticamente Solo Hablan Y Se Centran En El Espíritu Santo Y Nosotros Con Una Reacción A Ese Error Lo Que Hemos Hecho Es Hablar Únicamente De Cristo Y Olvidarnos Del Espíritu Santo Pero Una Iglesia Reformada Una Iglesia Bíblica No Se Va A Los Extremos Los Cristianos Tenemos La Pecaminosa Tendencia De Irnos A Los Extremos Algo Que Suele Pasar Y Creo Que Ha Sido Algo Característico De Casi Todos Los Que Están Aquí Cuando Usted Salió De La Fe Carismática O De La Fe Arminiana Y Empezó A Conocer La Fe Reformada Lo Que Pasó Fue Que Usted Se Fue De Este Extremo A Este Otro Extremo Y Eso Pasa Con Todos Por Eso Alguien Dijo Que No Hay Nada Más Peligroso Que Un Arminiano O Carismático Que Se Vuelve Reformado Y Que Más O Menos Deben Pasar Unos Cinco Años Para Que Luego Se Centre Y Quede En El Punto Fio Bueno Una Tendencia Pecaninosa Que Se Ha Dado En El Ambiente Reformado Es Que En Una Reacción Y Para Que No Nos Confundan Con Los Pentecostales Que Se Han Ido Al Extremo De En Espíritu Santo Es Que Prácticamente No Hablamos De Espíritu Santo Si Hablamos Pero Poco Y Pensamos Que Lo Más Importante Es Que Usted Hable Sobre Cristo Y Es Cierto En El Sentido De Que El Espíritu Santo Vino A Glorificar A Cristo Y El Siempre Nos Va A Conducir A Cristo El Espíritu Santo No Se Queda En El El Propósito Que Tiene Es Guiar A La Iglesia A Cristo No Obstante Como Cristianos Bíblicos Y Para Nuestro Propio Bien Y El Bien De Nuestra Alma Necesitamos También Conocer La Doctrina Del Espíritu Santo Y Lo Que Hace En Nuestras Vidas Llevándonos A Honrar A Cristo Así Que Quiero Mostrarles Estas Similitudes Entre El Admitimiento De Cristo Y El Espíritu Santo Hay Muchas Pero Creo Que No Me Alcanzaría El Tiempo Para Todas ellas Una Similitud Que Hubo Entre El Advenimiento De Cristo Y El Advenimiento Del Espíritu Santo Es Que Dios Determinó Una Señal Visible Para Los Dos Recuerden Que La Segunda Persona De La Trinidad En El Antiguo Testamento Ya Estuvo Presente En La Iglesia Judía La Segunda Persona De La Trinidad Acompañó A La Iglesia Antigua Durante Todo Su Peregrinaje El Apóstol Pablo En Primera A Corintios Capítulo 10 Versículo 4 Él Dice Que La Roca Que Seguía A La Iglesia Judía En El Desierto Era ¿Quién? Era Cristo El Ángel De Dios Que Se Aparecía A Los Santos Que Se Apareció A Abraham Ante El Cual Él Se Postró Y Lo Adoró Era Cristo Pre Encarnado El Jefe De Los Ejércitos De Dios Que Se Le Presentó A Josué Era Cristo Ante El Cual Josué Se Inclinó Y Lo Adoró Así Que Cristo Estuvo Presente En Medio Del Pueblo Antiguo No Obstante Dios Determinó Una Señal Que Identificaría Su Venida Oficial Para Cumplir Su Oficio En El Pacto Como Redentor La Señal Fue Que Él Se Encarnaría Como Un Niño Y Él Nacería Como Una Vir De Una Vir Lo Mismo Pasó Con El Espíritu Santo Estaba Presente El Espíritu Santo Antes De Pentecostés Estuvo Presente El Espíritu Santo En La Iglesia Antigua Si Ya Hemos Visto Un Texto Nehemias Capítulo Nueve Versículo Veinte Donde Dice Que Dios Envió Al Espíritu Santo Para Guiarlos Y Al Espíritu Santo Para Enseñarlos El Apóstol Pablo El Apóstol Pedro Segunda De Pedro 1 21 Él Él Dice Que Todos Los Que Participaron En La Confección De La Biblia Del Antiguo Testamento Lo Hicieron Inspirados Por El Espíritu Santo Y Hemos Visto Como El Espíritu Santo Obró En Los Profetas En Los Reyes Y En Medio Del Pueblo No NO O Como El Hijo Debía Tener Una Señal De Su Venida Oficial Encarnándose Por Medio De La Virgen Dios Determino Que El Espíritu Santo Tendría Una Venida Oficial Para Cumplir Con Su Oficio En El Pacto Como El Que Aplica La Revención Sobre Su Pueblo Como El Santificador y eso fue en el día de Pentecostés. Dos, así como la venida de Cristo fue objeto de muchas predicciones en el Antiguo Testamento, la venida del Espíritu Santo también fue objeto de muchas predicciones. Pero si usted va a la librería cristiana, usted va a encontrar muchos libros, casi todos, que se enfocan en las profecías mesiánicas, las profecías que el Antiguo Testamento dio sobre la venida de Cristo. Y el tema de las profecías o promesas sobre el advenimiento del Espíritu Santo, ese tema es un tema que generalmente se descuida hoy. Pero la Biblia nos muestra muchos pasajes como estos, que les pongo allí, hay muchísimos más, donde el Padre, donde Dios por medio de los profetas anunció, que así como un día vendría el Mesías, también vendría el Espíritu Santo para aplicar la obra del Mesías. Por cierto, uno de los textos que más conocemos es Joel capítulo 2, que es el que Pedro luego cita en Hechos capítulo 2. Así que el Padre se tomó el cuidado de que su pueblo supiese que un día el Consolador vendría en una venida oficial para bendecir y santificar a su pueblo. Tercero, así como Cristo tuvo a un heraldo, el Espíritu Santo tuvo su heraldo. El heraldo era alguien que cuando el Rey iba para un sitio, esta persona era enviada para preparar a la gente y que ellos supieran que su Rey los iba a visitar, que no los encontrara de sorpresa y no le pudieran dar toda la atención que merecía el Rey. Cuando el Rey de los Cielos vino a esta tierra naciendo como un bebé, Dios sirvió a un precursor, un heraldo, alguien que preparara los corazones de la gente para que ellos supieran que vendría el Rey del mundo como un humilde hombre, como un cordero que iba a derramar su sangre por el pecado de los hombres. Bueno, lo mismo sucedió con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría también como Rey, porque Él es Dios, pero para hacer efectiva la obra de Cristo en medio de su pueblo. ¿Y quién fue el precursor del Espíritu Santo? Jesucristo mismo. La segunda persona de la eternidad encarnada, ella se encargó de anunciar y preparar el corazón de su pueblo, como hemos visto hoy en el último capítulo de Lucas. ¿Qué es lo que hace Jesús en Lucas? Él está preparando el corazón del pueblo para que esperen la venida de Dios el Espíritu Santo que vendría a fortalecer sus vidas. Una cuarta similitud es que así como Dios no envió a su Hijo hasta que se dio el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en Gálatas 4.4, Dios no envió al Espíritu Santo hasta que llegó el día de Pentecostés, como dice Hechos 2. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que Dios en su plan de redención no improvisó. Él no improvisó absolutamente nada. Jesús nació en el momento perfecto. Jesucristo vino a esta tierra en el momento preciso que Dios había predestinado. Por cierto, Dios se tomó miles de años para enviar a Cristo. Y esto sirve para recordarnos que las buenas cosas en esta vida no se construyen de un día para otro día. Hay cristianos que se afanan y que quieren tener las cosas buenas ya. Dios toma su tiempo. Y las buenas cosas que Dios nos da también se toma su tiempo. El Espíritu Santo, así como Cristo, vino cuando se cumplió el tiempo. Y no vino en cualquier día. Él no vino miércoles. Él no vino lunes. Él no vino en cualquier época. Él vino en un día preciso, predeterminado por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Él vino en el día de Pentecostés. Y luego, en la clase siguiente, vamos a estar viendo, viendo el significado de la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Y cómo esta misma fiesta anunciaba y apuntaba a la venida del Espíritu Santo, pero a la misma vez anunciaba la inauguración de un nuevo pacto. La inauguración de una nueva dispensación. Se estaba dando un cambio profundo en la historia de la redención dentro del pueblo de Dios. Y a la misma vez, vamos a estar viendo que el Espíritu Santo vino un domingo. Un domingo. Ratificando y anunciando que se iba a dar un cambio también en el día en el cual el pueblo de Dios lo adora. Que el cambio iba a ser del sábado al domingo. Otra similitud es que así como la venida del Jesús estuvo auspiciada por prodigios y señales, también la venida del Espíritu Santo estuvo acompañada de prodigios y señales. El advenimiento de Cristo cuando Cristo nació que no fue cualquier hombre, era Dios. Dios hecho carne. Dios el Padre se cuidó de que muchos vieran su gloria y que el cielo mismo se sacudía y manifestaba su gloria porque el Rey de los cielos estaba naciendo en medio de los mortales hombres. Así que Dios envió a sus cuestes angélicas las cuales cantaron lindos cánticos y mostraron la gloria del Padre diciendo estoy complacido porque ha nacido mi Hijo el Rey de los cielos. De la misma forma cuando el Espíritu Santo vino a este mundo no fue algo insignificante. No fue como que Dios dijo bueno puedes ir ya. No. El Padre con toda su gloria se comprometió para que el pueblo supiese que había acontecido algo maravilloso poderoso que Dios el Espíritu Santo había descendido oficialmente al mundo para hacer efectiva la obra de Cristo y constituir a un pueblo que se llama la Iglesia de Dios. en el día de Pentecostés Dios envió un estruendo que vino desde el cielo descendieron lenguas como de fuego este es el equivalente al coro de ángeles y la gloria que luego se aparece. de la misma forma como cuando Cristo nació hubo una señal una estrella que anunciaba la casa donde estaba el Rey de los siglos de la misma forma Dios el Padre se encargó de que hubiese una señal para que la gente supiese donde era la casa donde había venido el Espíritu Santo la segunda persona vino y nació en un sitio el Espíritu Santo vino y pudo ser ubicado en un sitio en una casa Dios el Padre envió una estrella que le anunciara a los magos donde estaba su hijo Dios el Padre envió un temblor que sacudió únicamente la casa donde el Espíritu Santo vino para que la gente supiera donde estaba la casa donde estaba el Espíritu Santo todo esto nos muestra que Dios se cuidó de que las dos venidas recibieran la misma gloria miren esto en la venida de Cristo hubo una manifestación privada y hubo una pública lo mismo pasó con la venida del Espíritu Santo la venida de Cristo se dio a conocer a unos pocos solamente a unos magos solamente a unos pastores pero luego cuando Él fue manifestado a Israel como dice Juan 1 31 Él fue identificado públicamente ante muchos en su bautismo cuando Cristo fue bautizado la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Padre habló desde el cielo y todos los que estaban allí oyeron que el Padre dijo este es mi Hijo amado privadamente solo unos pocos los magos los pastores públicamente una multitud grande el Padre desde el cielo ojo este es mi de la misma forma Jesucristo en Juan 20 22 privadamente le da el Espíritu Santo a unos pocos a sus discípulos a los dos él les dice recibí el Espíritu Santo pero en el día de Pentecostés públicamente será a conocer que el Espíritu Santo había venido oficialmente por medio del temblor por medio del ruido por medio de las lenguas y por medio de la manifestación que dio en sus discípulos espíritus otro aspecto que nos muestra la importancia de la venida del Espíritu Santo fue que el Hijo vino a esta tierra con el propósito de encarnarse él vivió en un cuerpo humano de la misma forma el Espíritu Santo vino para encarnarse no en un cuerpo o si en un cuerpo para encarnarse en un cuerpo que se llama la iglesia el Espíritu Santo vino para habitar en la carne humana es decir en cada uno de nosotros así como no alcanzamos a comprender que el Dios Eterno la segunda persona de la plenida tomó sobre su cuerpo humano mortal es algo que no se puede comprender de la misma forma no entendemos como es que el Espíritu Santo desciende a esta tierra para morar en nosotros que somos carne que todavía en nuestra vida hay inclinaciones hacia el pecado pero así como Jesús toma cuerpo humano el Espíritu Santo habita en templos humanos dice Pablo primera a Corintios capítulo 3 verso 16 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros así como Cristo dijo al Padre en Hebreos 10 5 más me preparaste cuerpo el Espíritu Santo puede decir basado en Efesios 2 22 un cuerpo me has preparado que es la iglesia los salvos otro aspecto de similitud entre las las dos venidas es que la venida de Cristo causó turbación la venida del Espíritu Santo también causó turbación ¿por qué? porque los que descendieron no eran simples hombres los que descendieron fueron las dos personas benditas de la trinidad la segunda persona viene a este mundo y Eode se turba y eso que viene con un niño la tercera persona viene acompañada de un temblor de unas lenguas como de fuego y de la capacidad de que los discípulos puedan hablar en idiomas que ellos no conocían y nos dice Hechos 2 5 y 6 que toda Jerusalén estaba confusa ellos no sabían lo que estaba pasando saben que lo mismo sucede cuando Cristo viene a nuestras vidas cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace presente a Cristo no entendemos nada y mucho menos los que están a nuestro alrededor cuando el Espíritu viene y te convierte y te trae a Cristo a tu alma en ti suceden tantas cosas que ni tú las entiendes menos los que están a tu alrededor y tus padres se confunden ¿qué pasó aquí? tus hermanos se confunden tus familiares y amigos se confunden ¿qué pasó aquí? bueno es que sobre esa persona no vino cualquier cosa no fue una mera filosofía no fue un lavado de cerebro como algunos dicen fue que Dios la tercera persona de la Trinidad vino sobre ella y eso causa confusión en cualquiera otro aspecto de similitud es que la Biblia había anunciado que cuando apareciera el Cristo el Mesías él no sería ni reconocido ni apreciado esto dice Isaías 50 y 3 y la Biblia el Evangelio nos muestra que esto fue así ni sus hermanos siquiera lo apreciaban nadie pocos realmente vieron en él lo que él era lo mismo pasó con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino Jesús había dicho previamente en Juan 14 17 vendrá el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce lo mismo que pasó con Cristo es lo que pasa con el Espíritu Santo hoy día todo el mundo habla del Espíritu Santo he conocido de personas que ni cristianas son y hoy es hora siempre al Espíritu Santo pero no lo conocen no saben quién es si amaran al Espíritu Santo amaran a Cristo y si amaran a Cristo amaran a la iglesia verdadera de Cristo que es su cuerpo por la cual el dio su sangre y otra similitud cuando Cristo empezó su ministerio y el se apareció públicamente y la gente lo pudo ver en su bautismo la Biblia nos dice que Juan el bautista interpretó la venida del Hijo de Dios y el dijo bueno eso es lo que se había dicho antes él es más grande que yo yo los bautizo con agua pero él es Dios él es el Mesías él es el rey él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego y quién es el único que puede bautizar con Espíritu Santo y con fuego sino Dios mismo podrá haber una persona más grande del Espíritu Santo que le ordene vaya y bautícelo no tiene que ser Dios así que la venida de Cristo tuvo su intérprete que Juan fue Juan el bautista de la misma forma la venida del Espíritu Santo tuvo su intérprete que fue Pedro y en la un sermón en Hechos 2 interpretando lo que significaba para el mundo y para el pueblo de Dios la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés bueno se nos fue el tiempo y solo quiero finalizar con este punto el trabajo que Dios el Padre le asignó al Cristo fue un trabajo enorme fue comprar la redención de su pueblo por medio de su muerte en cruz descendiendo a este mundo bajo y bien así mismo la obra que Dios el Padre le asignó al Espíritu Santo fue muy grande aplicar eficaz y efectivamente los beneficios de la redención obrada por Cristo y así como para Cristo venir a este mundo significó bajar a lo más bajo como dice Efesios 4 también para el Espíritu Santo significó eso pero el Espíritu Santo viene aplica la obra de Cristo sobre seres mortales invadidos de pecado cuyos corazones están llenos de miseria por dentro pero el Espíritu Santo viene y aplica la efectividad de la sangre de Cristo y los limpia y el Espíritu Santo hace su morada gloriosa y gozosa en ellos por tal razón el Espíritu Santo únicamente puede morar así en los santos en los santos en los que han sido limpiados por la sangre de Cristo el Espíritu Santo no viene a morar en los limpios él no viene a habitar en aquellos que confían en sus propias obras sino solamente en aquellos que han confiado en Cristo la pregunta que te quiero hacer es ¿has confiado en Cristo? ¿has depositado en él toda tu fe toda esperanza de limpieza y de salvación? si has puesto tu fe en Cristo tú eres morada del Espíritu Santo el Espíritu Santo está complacido en habitar en medio de tu carne y el Espíritu Santo cumplirá en ti la obra perfecta que él se propuso hacer en el consejo eterno y si no has puesto tu fe en Cristo el Espíritu Santo que fue enviado para convencer al ser humano de pecado de juicio y de justicia hoy quiso que estés aquí para que pongas tu mirada no en el Espíritu Santo para que pongas tu mirada en Cristo que es hacia donde él te quiere conducir y si tú pones tu mirada en Cristo el Espíritu Santo habitará plenamente en ti y te hará una persona feliz en Cristo en medio de cualquier circunstancia bendito Dios Padre nuestro que estás en los cielos gracias Señor por la doctrina cristiana porque la doctrina cristiana es una cosa preciosa es un tesoro invaluable que todo creyente debe amar anhelar y desear gracias porque por esta doctrina preciosa tú alimentas nuestra alma tú nos llevas a crecer en santidad amar a Cristo hacer lo que tú te propusiste hacer en nosotros que la enviar al Espíritu Santo para formar el carácter y la imagen de Cristo en nosotros gracias Señor por esta oportunidad de nosotros aprender más doctrina yo te ruego que en la medida que vamos conociendo la doctrina del Espíritu Santo tú nos lleves a amar al Espíritu Santo nos lleves a estar en comunión con el Espíritu Santo a anhelar y desear lo que el Espíritu Santo desea que es a Cristo a anhelar y desear lo que el Espíritu Santo busca que es la gloria de Dios a trabajar por aquello en lo cual el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas que es la santificación a hacer lo que el Espíritu Santo nos da poder para hacer que es anunciar el Evangelio de Cristo en todas partes yo te ruego Señor que en la medida que vamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo tú nos lleves a ser más y más llenos de Dios te ruego por los amigos que están aquí hoy Espíritu de Dios yo te ruego que obres poderosamente en sus vidas que transformes sus almas que los convenzas de pecado y que ellos puedan poner por tu acción su fe en Cristo gracias Señor en Cristo Jesús Amén no sé si hay un inquietud exacto que hay todas las preguntas no sé no sé Gracias.